Esta Navidad se viste de blanco. Conocí a un muchacho en Roma. Me propuso matrimonio y dije que sí. Gilberto Santa Rosa es el padre de la nena. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Y ellas, las mamás. Mi esposa. Sorprendidos. Son disparate. Aquí tú no te casas. La nena se casa en Navidad. Domingo 15 de diciembre. 9pm México, 12 Argentina. Por Cine Latino. Domingo 15 de diciembre.